La colección de superhéroes del perverso Ligrin está a punto de completarse. Solo me falta Coqueta y Audaz con sus extraordinarios zapatos. ¡Abrámelos! ¡Ahora! ¡Genial! ¡A dónde lo llevan! ¡Al fin los tengo! ¡Es God el botón! ¿Se salvarán de ser coleccionables? ¡Ahora nos verás en acción! ¡No escaparán! ¡Oh, no otra vez! Coqueta y Audaz querrás estar en sus zapatos. Coqueta y Audaz querrás estar en sus zapatos.